¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero vivir y no tengo dinero Y no me importa si voy donde quiera Tengo un montón de maneras De darle a tu cuerpo guerra Voy mirando los azuleos porque no tengo espejos donde me pueda peinar Y es que voy tan farto de dinero que donde quiera me llevo y allí me arranco a tocar Y si quieres que te alegre la mañana con alguna canción Pues yo te toco y también te canto un poco Que aunque sé que te da más perra, sé Abogado, qué poeta, es que yo quiero, 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 dale Quiero vivir y no tengo dinero Y no me importa si voy donde quiera Tengo un montón de maneras De entretenerme la noche entera de entretenerme la noche entera Y es que mira que yo que no tengo dinero Y es que mira que yo que no tengo dinero Ay que no me importa si voy donde quiera Ay que no me importa si voy donde quiera Y tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entera Para darle a tu cuerpo guerra ¡Arriba! Es el sonido que te mueve más vacilón Está saliendo ya del cajón Es el sonido que te mueve más vacilón Está saliendo ya del cajón Quiero vivir y no tengo dinero Y no me importa si voy donde quiera Tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entera Y es que mira que yo que no tengo dinero Muchas gracias, nos vamos A los que no tengan dinero Bueno, una cosa deciros Me quería traer CD y solo me he traído 5 que llevan la mochila Pero si alguno quiere un CD o algo de todo el rollito que estamos tocando Por ahí otra he dejado Y bueno...